Pareja por favor, atención director, siguiente pareja a la pista, Eric, ¿está lista Marley? ¿Listos para comenzar los chicos? Bien. Comenzamos chicos, listos ambos, baila conmigo. ¡Buelo! A la negra de mi barrio yo le pongo su follera, pa' que mueva las caderas al ritmo de mi tambó. Pa' que sepa la negrada como se baila este son, aquí les traigo mi cumbia, con mucho ritmo y sabor. Ponte la posera colora, mi negra, vamos a bailar las cumbias. Ponte la posera colora, mi negra, vamos a bailar las cumbias. Porque mi negra sabe bailar el ritmo de esa bronzón. Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo. Agáchate y levanta tu follera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera. Agáchate y levanta tu follera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera. Agáchate y levanta tu follera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera. Agáchate y levanta tu follera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera. Vamos a bailar. Fuertes aplausos para Marli Figueredo y para Eric. Presentación de la cumbia. Ante los inderantes del jurado, muchas felicidades a los chicos. Vamos a ver qué le pareció, por favor, señora Milba Gauto, adelante. Qué pena que no puedo poner notas y no pondría un 10. De verdad, me encantó. Pero, ¿saben qué? ¿Por qué precisamente se tienen que ir a sentencia para que le den tanta onda? A esa cosa que es tan fea, parecía que estaban bailando un house. Le pusieron tanta onda en serio, me encantó. Así es que buenísimo. Muy bien, señor Melamed, ¿qué le pareció a usted? Realmente vi mucha coordinación. Excelente este joven talentoso con su imitación. Marli un portento, todo haciéndolo correctamente, la coreo. Y me gustaría realmente que sigan mejorando y así pueden llegar a instancias más altas de la competencia. Suerte. A esperar chicos, por favor, muchísima suerte. Señoras y señores, momento de hablar de Puma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!